determinado. Y llama a todos los que quieran hablar. Y entonces hace reuniones maratónicas donde 15 minutos a todos los sectores de la sociedad que se inscriban y que quieran hacer pública su posición, lo hacen. ¿Eso es generar consensos? ¿Eso es búsqueda de consensos? ¿O ese esquema es algo que es una participación de tipo formal? Puede ser formal y hasta puede degenerar en algo discursivo. Es decir, algo distractivo. Que se ha provocado a propósito por el sector gobernante del momento para distraer o por los sectores que quieran aprovechar tribuna para, sin tener mayor representatividad, ocupar un espacio. En realidad los consensos se pueden procurar por dos vías. Una vía puede ser la de los viejos consejos económicos y sociales que hubo a partir de la Primera Guerra Mundial. En la Argentina hubo algún ensayo que no tuvo, diríamos, posibilidad de alcanzar el éxito por lo poco que duró. Que es la participación orgánica y permanente de sectores del trabajo entre el 71 y el 75 del siglo pasado. De sectores del trabajo y del capital. Y algún otro sector, diríamos, dentro de la variedad que puede haber dentro del capital y dentro del trabajo. Esto requiere crear un organismo. En su momento se lo vio como una solución en Europa. Funcionó y funciona todavía en algunos países. Son órganos puramente consultivos. Dan dictámenes que no tienen efecto vinculante. No hay que confundirlo de ninguna manera con el corporativismo. La otra forma es hacer contratos que permitan contratos sociales. En este trabajo que hemos hecho en el grupo que coordinó el doctor Dromi, que integramos siete exministros de distinta procedencia, siete exministros de la Nación, se habla de contrato social de garantía y pertenencia. Es decir, contratos un poco a imitación de lo que fue la Moncloa, de lo que han sido algunos otros experimentos más recientes, donde se pactan, se acuerdan, sin crear un organismo permanente, determinados andaribeles por los cuales hay que transitar sin apartarse de eso. Gane el que gane y pierda el que pierda. El trabajo que hicimos en este grupo de siete es un trabajo que está al servicio del que quiera tomarlo. Es decir, no está hecho para fulano, sultano, mengano, ni para el que gobierne... Es decir, no tiene una orientación política determinada. No, absolutamente. Si lo quiere usar el actual gobierno, lo puede usar. Si lo quiere utilizar el próximo gobierno, sea del mismo signo o de otro signo, lo puede utilizar. Si lo quiere usar la oposición ya como programa de alternativa, también lo puede usar. Es decir, ni está a favor de ninguna persona, ni de ningún partido, ni de ningún sector, ni en contra de nadie. Porque acá el tema de la contra y el tema de la crispación parecen ser dos juguetes muy frecuentemente utilizados por los opositores y por los oficialistas. Unos creando, diríamos, negativas y otros creando crispaciones. Y hay que superar eso. Hay que hacer lo que resta hacer, lo que falta hacer, lo que habría que realizar. Ponernos de acuerdo para el futuro. Si seguimos mirando hacia atrás vamos a quedar como la estatua de sal, ¿no? La famosa episodio que se cuenta entre historia y leyenda. Lot. En cambio lo que necesitamos es futuridad. Hasta las constituciones tienen que tener un plan de futuridad. Es decir, de que la gente avizore de que a través de las reglas del juego se pueden alcanzar niveles de crecimiento, de progreso y de desarrollo. Y si hay desarrollo es porque hay progreso y hay crecimiento. El desarrollo es un concepto muy abarcativo y como muy bien decía Paulo VI advirtiendo en su famosa encíclica, procurar no solo el desarrollo de todas las personas sino también el desarrollo de toda la persona. Es decir, el desarrollo no es un concepto puramente economicista. Tiene una base económica muy importante porque obviamente para poder crear condiciones de movilidad social ascendente, para poder dar más igualdad de oportunidades y que la gente pueda realmente crecer y desarrollarse, hace falta tener una sustentación. Sin duda. Pero esa sustentación le permite dar a toda la sociedad en su conjunto recursos materiales y recursos humanos. Hoy hablábamos del Poder Judicial, lo podemos aplicar también a otras partes del Estado. Necesitamos recursos humanos calificados porque la mano de obra no calificada cada vez es más residual porque la tecnología va avanzando, avanzando y ocupa espacio. Pronto va a ser innecesario el barrendero e innecesario el juntador de residuos o el picapedrero o el que demuele edificios porque todo eso lo van a hacer máquinas. Entonces la gente que no se capacita va a quedar no discapacitada que es un problema de salud sino incapacitada que es igual o peor. Y el incapacitado va a ser el excluido o es ya el excluido. Por eso se habla tanto de la inclusión. Está bien que se hable de la inclusión pero hay que explicar que para que haya inclusión y menos exclusión tiene que haber más capacitación. Por eso yo a título personal insisto en que la capacitación forma parte de la seguridad social. Lo vamos a retomar eso. Pero me dejaste, digamos, con un interrogante. Vos dijiste, esto que llamamos consenso, que está a disposición de quien lo quiera y lo definiste como políticas públicas en oposición o como una diferenciación de políticas de Estado a las que pareciera ser que son las más circunstanciales, las del momento. Es decir, nos ponemos de acuerdo para sancionar esta ley, gobierno-oposición bajo tales criterios, pero vos decís aquello otro. Y dijiste algo que me llamó la atención. Lo preparamos siete exministros de la Nación. Entonces la primera pregunta, y seguramente se la puede estar formulando quien está mirando el programa, es, pero estas políticas públicas, esto que implica el mirar hacia el futuro, ¿tiene razonabilidad sin una sustentación de mayor participación? Porque si son siete personas... Sí, pero han sido varios años y pico de trabajo, varios meses, muchos meses, más de un año y algo de trabajo, intercambiando papeles, papers preparados por uno al otro. Todos hemos cedido algún punto de vista que, por amor propio, queríamos insistir mucho para llegar realmente a algo que no sea utopía. Esto es fundamental, erradicar los catálogos de ilusiones. Esto me trae a colación, y yo he militado en un partido político desde la niñez, ayudé a pegar carteles, no obstante que tenía siete años de edad, en la campaña de 1946. Y de ahí en adelante he estado siempre políticamente comprometido, pero los años, la edad a la cual uno llega y la experiencia que uno va acumulando, permiten ponerse en un plano de mayor objetividad. Las plataformas, por ejemplo, el recuerdo que tengo en todos los partidos de ver esas asambleas que a las 3, 4, 5 de la madrugada, en un ambiente lleno de humo y de vapor, se aprueba y se bota un catálogo de ilusiones a veces delirante, que está lleno de errores y que después el presidente de esa convención o congreso tiene que corregir para que la cosa sea presentable. Y se manda a imprimir muchas veces con fondos provenientes del Fondo Partidario Permanente que suministra al Estado y que la Constitución dice que parte tendría que estar destinada a la capacitación y que yo pienso que si hiciera una auditoría, más de uno caería por malversación de caudales públicos o administración fraudulenta porque no veo mucha capacitación, ni en los viejos ni en los nuevos partidos. Pero en fin, esas plataformas kilométricas que se imprimen y se distribuyen y se dejan en mesas, en las esquinas, allá, alguna gente la lee, no toda. La mayor parte se guardan en la biblioteca o se utilizan como papel para otra finalidad. Pero lo peor es que el que después tiene que cumplirla ve que es incumplible, no se puede cumplir. Y hay muchas normas, ya esto es peor que las plataformas, que se sancionan con un criterio de un ilusionismo mágico, con las mejores buenas intenciones, yo no niego la buena intencionalidad, pero que no son cumplibles. O sea que se requieren cosas plausibles, un retorno a la sensatez y programas y planes que tengan viabilidad y andamiento. Y pongo un ejemplo de un incumplimiento permanente desde que se reformó la Constitución en el 94, hay muchos incumplimientos, que es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto, la Constitución reformada ha agregado que cuando anualmente el Poder Ejecutivo envía el proyecto tiene que ir acompañado del programa y del plan. Es decir, las dos cosas. El plan de inversiones, que es lo que se va a gastar, y el programa de cómo se quiere invertir todo eso. Ese programa y ese plan, más allá de los números, no está explicitado. Y la ausencia de programa y de plan lleva a que la gente diga, bueno, ¿y cuál es la alternativa frente a esto o aquello? Lo que el país necesita. Las grandes democracias funcionan sobre la base de que tienen partidos que ofrecen en su organicidad planes y programas de alternativa. Si en España le va mal a Rodríguez Zapatero, está ya preparada la alternativa del Partido Popular. Si en Italia le va mal al gobernante actual, a Berlusconi, incluso dentro de su grupo está Fini, que viene de otra procedencia, que ha dado grandes sorpresas porque ha abandonado totalmente su pasado original, que tiene también programa, y el centro izquierda tiene también su programa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Francia. Si Sarkozy, que a veces no le van tan bien las cosas, le llegaran a ir mal, el Partido Socialista y otros sectores tienen bastantes candidatos y bastantes programas. En Alemania lo mismo. Bueno, los alemanes con su mentalidad formada sólidamente nunca van a estar sin programa o sin plan de alternativa. Tienen la alternativa ABC y hasta la XYZ. Inglaterra lo mismo. Lo demuestra este gobierno de coalición entre los conservadores y los liberales, que es una novedad, hacía muchos años que no se producía. Y queda la vieja, diríamos, dicotomía entre los conservadores y los laboristas, porque por el sistema electoral el tercer partido liberal tiene menos bancas que las que les corresponderían, en realidad, proporcionalmente. Bueno, Estados Unidos, si fracasan los demócratas, están los republicanos e inversamente. Nosotros, yo creo que en ese sentido, con la implosión de los partidos políticos, porque hicieron todos implosión, no vamos a fijar fechas para no entrar en debate, pero hay que reconocer que hay mucha cosa trucha. Por ejemplo, la afiliación de los partidos. Esto la Cámara Electoral ha señalado en unos últimos fallos varias cosas muy importantes que los partidos tendrían que tomar en cuenta. Por ejemplo, las afiliaciones son afiliaciones de los años 82-83, después de Malvinas, cuando comienza el retorno a la política. Los partidos se jactan, Ricardo, de tener 4 millones de afiliados, 2 millones de afiliados, 1 millón de afiliados, y después convocan a una elección primaria y resulta que votan, como le ocurrió a uno que no voy a mencionar, hace algunos años, menos que el número de la sumatoria de los afiliados que integran los partidos que conformaban ese frente. Los partidos europeos, ¿sabés cuántos afiliados tienen como promedio? No solo los que he mencionado, los países que he mencionado, sino también los países nórdicos, los demás países, las nuevas democracias de Centro Europa, no pasan de 90, 80 mil, 70 mil, 100 mil, de golen en la cúspide de su popularidad, llegó a tener 130 mil, 140 mil afiliados. Los laboristas ingleses fueron un caso especial, fueron, en pretérito, porque por pertenecer a un trade union, es decir, a un sindicato, se pertenecía al partido laborista, pero ahora ya no es así. Tienen afiliación individual, y no cualquiera se afilia, porque para entrar a un club no cualquiera entra, por lo menos quieren verle la cara, o que lo presenten algunos. Y bueno, en Europa los partidos políticos, es un cursus honorum que hay que seguir. Ahora, esto me lleva a una cuestión. Efectivamente lo que vos dijiste, de las afiliaciones, del 82, 83, implicaron esa cantidad de millones que decías. Hoy todo esto se ha perdido, en definitiva, aunque subsisten seguramente en los padrones internos. Habría que afiliarse ante los juzgados, ante un tribunal, no en una mesa de un café, con una fichita. Pero lo planteo para el próximo bloque esto. ¿Qué hace un afiliado de un partido político en serio? Y lo dejo como análisis para después de esta pausa. Con todo gusto. Muy buena pregunta.